Muy pero muy buena tarde, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos iniciando una nueva edición de este programa que es Puntovis, Información de Negocios, donde durante 30 minutos vamos a estar recorriendo nuestra región para conocer actividades que tienen que ver con el mundo del emprendedorismo, todas aquellas empresas pequeñas y medianas y por supuesto también el desarrollo que tiene que ver con el ámbito político en cada una de estas áreas. Mi nombre es Esteban Lancetti y te invito para que juntos compartamos nuestra edición del Día de la Fecha que tiene mucha información. Para el Valle de Calamuchita novedades importantes donde los emprendedores de esa región van a poder exportar sus productos y servicios, así que lo vamos a estar comentando con una nota exclusiva, único medio que estuvo cubriendo ese evento en lo que respecta a nuestra región y por supuesto también conocer testimonios de emprendedores de nuestra zona que van a tener su lugar en nuestra edición de hoy. Los invito a que se queden con nosotros, esta es la presentación de nuestro programa y enseguida comenzamos con los contenidos. ¡Suscríbete! 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 Esto fundamentalmente tiene un sesgo de empresas que tienen indudablemente una capacidad limitada de producción, pero que pueden incentivarla a partir de la orientación en la apertura de mercados internacionales, sea con los países vecinos, sea con los países de Asia Pacífico, o de la Comunidad Europea, o de Estados Unidos. Hoy a la Argentina se le abren inmensas perspectivas y posibilidades. Y lo interesante de esto, que abarca desde el turismo hasta lo que puede ser la minería, la forestación, las distintas actividades pequeñas fábricas de dulces y alfajores, de fabricación de fiambre, de distintos productos que cada una de las comunidades hay. Y como generalmente este es un mundo, el mundo de comercio exterior y de la exportación, muchos piensan de que solamente es para las grandes firmas, nosotros queremos darle las herramientas a los pequeños, en base a la información, en base a un diagnóstico, en base a las posibilidades ciertas que existen, para que no, para que incitarlos a que se animen y que tomen desafío, pero que también tengan el rédito económico de lo que significa la actividad comercial y empresarial. Gracias, claro. Usted hace poquito estuvo visitando China justamente también, con respecto a esto, ¿cómo ha sido la experiencia de, bueno, presentarse junto a lo que tiene que ver con propuestas cordobesas en lo que fue este mercado? Bueno, es muy interesante lo que China ofrece, desde lo que es el desarrollo y la organización de una población de 1.400 millones de habitantes, pero uno nota el progreso avasallante y el desarrollo industrial, comercial y de servicio que China tiene en este momento, transformándose en una de las grandes potencias, transformándola como una de las grandes potencias del mundo. Y el sesgo agroindustrial que tiene nuestro país posibilita de que nosotros podamos acceder a un mercado tan competitivo, tan interesante y tan demandante como es el del Asia-Pacífico, porque no solamente interviene China, sino que también la India es otro país para tener en cuenta. Bien. Una última pregunta, porque ya estaba a punto de comenzar la actividad aquí. Bueno, ¿cuáles son las expectativas a futuro con respecto a esto? ¿Cómo ven ustedes la proyección y la respuesta, digamos, de lo que tiene que ver con las empresas regionales a esta convocatoria y a estas propuestas? Bueno, yo he querido que esto que vamos a replicar en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba tuviera su primer reunión acá en el departamento de Caramuchita. Es la patria chica de uno y uno tiene un cariño profundo. Creo que puede ser muy bien aceptado e interpretado y creo que vamos a tener éxito en la formulación de las políticas que podamos desarrollar con las pequeñas y medianas empresas de Caramuchita. Muy bien. Carlos Alexandre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La Verbena, casa de vinos y placeres gourmet. Los espera en Avenida 9 de Septiembre 136, Río Tercero. Teléfono 03571-412-200. La Verbena vinos.com.ar Enfocar. SRL. Apostamos a la innovación permanente para acercarte las últimas tecnologías en cartelería, 3D y gráfica vehicular con mayor garantía comprobada. Diferenciate. Visita nuestra website www.enfocarsrl.com.ar Y regresamos así de nuestra tanda publicitaria. Muchas gracias a quienes nos acompañan, como siempre, con su propuesta. Y aquellos que quieran publicitar, que quieran dar a conocer sus productos, sus servicios, a través de nuestro programa pueden contactarse con nuestra producción al 03571-1551-0764. Bueno, seguimos aquí en nuestra edición del día de la fecha. Nos vamos hacia la ciudad de Río Tercero, porque allí se encuentra Diana Ipericón, diseñadora y titular del emprendimiento Mora Amor Carteras. Este emprendimiento que desarrolla y personaliza bolsos y carteras a pedido de las diferentes clientas que se acercan a ella para desarrollar este producto que, si bien forma parte de lo que hace la indumentaria femenina y a la moda, bueno, se trata de adaptar a las necesidades de cada mujer que lo solicite. Vamos a compartir entonces el testimonio de Diana Ipericón, aquí en nuestra edición del día de la fecha y vamos a conocer, por supuesto, sus productos aquí en Punto Vis. Muy bien, nos encontramos con Diana Ipericón, titular de la firma Mora Amor, dedicado a lo que es el diseño y comercialización de carteras. Bueno, Diana, quisiera que para comenzar nos dijeras cuánto tiempo hace ya que estás dedicada a esta actividad de diseño de carteras. Y bueno, ya ahora en noviembre cumplimos ocho años de actividad con este microemprendimiento. Lo hacemos con mis hijos y siempre hay alguien que nos ayuda, que nos da una mano. ¿Cómo surge la idea del diseño de carteras? Porque por ahí es un elemento dentro de lo que es la indumentaria, que es un accesorio, pero que por ahí en lo que hace a nivel regional uno encuentra más prendas de vestir que por ahí justamente accesorios de tipo. Sí, lo que pasa es que es medio complicado aprender, especializarse en marroquinería. Y bueno, a mí me empezó a gustar, me habían regalado un par de cueros y empecé a probar moldes y a probar modelos. Después llegó la parte de la confección. Entonces tuve que comprar máquinas especializadas para cuero, para doble arrastre. Y bueno, y empezaron a saber cosas y a llegar pedidos. Y bueno, fuimos como desarrollando más específicamente cada parte, porque esto, cada cartel ya es un diseño diferente. Entonces no vos tenés un molde para hacer. Bien. Lo tenés que diseñar cada vez que haces algo, es un diseño diferente. Yo estudié arquitectura, así que tenías más o menos idea de lo que es planos, cortes y bueno, eso es como que te da una noción de algo en 3D, que no es lo mismo que la ropa, que son moldes básicos y vos vas cambiando detalles o no es tan complicado como una cartera. Exacto. Así, bueno. Además de ser un emprendimiento familiar, ¿no? Que tenés la colaboración de tus chicos para lo que es el trabajo. ¿Necesitas mano de obra también de otras personas que te ayuden? Sí, sí, sí. Tengo una chica que me cose en algunas partes. La mayoría, o sea, lo que es de diseño lo hago yo y ella después lo termina de armar. Y tengo mi papá también que marca y corta. O sea, digamos en tiempos donde hay mucho trabajo. Bien. No es todos los días, pero hay épocas que sí que hace falta ayuda extra. Bien. Con respecto a lo que hace el plan de marketing que utilizas, ¿cómo haces para difundir la marca? Porque lo vemos, cuando te vemos por ahí participando en ferias y demás, que la gente conoce ya la marca, al menos la has sentido nombrar. ¿Cómo has hecho para ir sembrando justamente el nombre de la marca a nivel de marketing? Sí, sí. Participo mucho en las ferias, en todas las ferias que salen. También en lugares cubiertos participo, estoy siempre presente. Y bueno, mucho por las redes sociales también, es como que hoy por hoy te ayuda mucho a que la gente conozca lo que haces. Y publicidad de muy de vez en cuando. Yo siempre digo que la mejor publicidad es el boca en boca. Claro. Si vos haces algo responsablemente, lo haces bien y con una garantía, bueno, la gente sigue comprando. Exacto. Así que bueno, eso más o menos, así como me manejo. Bien. ¿Y cómo competís en tema precios? Porque por ahí, bueno, justamente una marca que es artesanal, que es un emprendimiento, digamos, a nivel regional, como hace para competir con marcas que, bueno, uno puede encontrar en comercios, este, tanto mayoristas como minoristas en cualquier local de, en la calle, ¿no? Si, hoy la gran competencia son los productos de China. Es muy económico, pero bueno, es como una calidad más baja, es muy bonito de vista, el tacto, todo, pero en el tiempo es como que no pardura y bueno, eso es la diferencia, que aparte como este es un taller de diseño, hay productos exclusivos, a medida. Claro. Eso es como un nicho de mercado, porque comprar por comprar hay mucha competencia. Pero en ese servicio no, pero no conozco mucha gente que fabrique marroquineria. Bien. O sea, si vos venís con un diseño que a vos te gusta, con el medio que quieras, el interior también lo podés diseñar y lo hacemos. Claro. O sea que alguien puede venir con una idea o tal vez tiene un evento o alguna cuestión muy especial, muy específica y viene y dice me voy a vestir de tal forma, necesito una cartera para acompañar y ustedes la pueden diseñar. Exactamente. A veces vienen con la tela de un vestido, entonces le hacemos la carterita para una fiesta, para un evento y bueno, eso es lo que nos diferencia, digamos, que tenemos esa tensión. No es lo que, o sea, lo que más se mueve es la feria, entonces yo hago diseños míos, colecciones que voy haciendo invierno o verano y es lo que más se vende, pero tenemos también diseños exclusivos. Bien. Y con respecto a planes de expansión al futuro, ¿tenés idea de salir a competir a un mercado más amplio, digamos? Sí, y esa es la idea de viajar, aunque sea por los pueblos de los alrededores, pueblos vecinos, pero sí, la idea de, en Córdoba estuve vendiendo en una época, pero ya como que por ahí se me complica medio la cantidad, la demanda, digamos, tengo algunos negocios acá que les vendo por mayor y bueno, yo tantos no puedo tener porque como que es mucho y van bajando los precios. Claro. Entonces tampoco te conviene mucho. Ajá. Pero sí, la idea es sí, llevar a otros lugares. Ajá. Y tener un local a la calle, por ejemplo. Sí, es medio complicado el poder del local, está como todo muy inaccesible, o sea, es, se complica mucho porque el que, yo, estando en el taller, no podría tener un negocio. Entonces ya tenés que ampliar a alguien para que, para la atención y bueno, pero sí, sería lo ideal, digamos, ¿no? Tener, aunque sea un showroom, como para que la gente vea siempre, la vidriera mía es el Facebook. Así que bueno, con eso nos manejamos por ahora. Exactamente. Con respecto al conseguir los materiales, ¿te resulta fácil, te resulta difícil para elaborar las carteras? No, 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 no me resulta difícil, yo estoy comprando en Córdoba, algunas cosas acá de Ritarcer, o algunos cueros en los cutimbles de acá de Ritarcer, o en los cutimbles de Córdoba, pero, no, no es complicado, hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, materiales lindos, de buena calidad. Perfecto. Y en lo que hace a la capacitación, y para ponerte al día o a tono, digamos, con lo que son las tendencias, ¿cómo vas haciendo? ¿Cómo te vas nutriendo de las nuevas modas y demás que van surgiendo? Y eso lo vas viendo, lo vas viendo en los medios, como que vos vas más o menos siguiendo la moda, pero yo siempre tengo un estilo muy propio mío, que es como algo muy fresco, no tan recargado, tampoco tan... Pero, como que yo ya tengo un diseño, que es lo que me diferencia de las otras marcas. Claro. Yo voy viendo los colores, diferentes formas de hacer cada parte, una manija, una tira, un bolsillo, pero los diseños son míos, ¿sí? Bien. Y para aquellas personas que, bueno, se están iniciando, que quieren emprender, que por ahí justamente están buscando un espaldarazo, un consejo, ¿qué le dirías a aquellos que se quieren iniciar con un emprendimiento propio? Sí, lo que hay que buscar por ahí es algo donde no tenga mucha competencia, para no, para, digamos, mucho mercado, algo como que, algo que uno tiene que hacer un estudio medianamente de lo que, primero la tendencia de lo que es la moda, porque lo que es la moda, todo se vende. Y dentro de la moda, lo que haya poca oferta, porque así vas a tener más demanda. Digamos, más o menos eso es lo que fui viendo yo. Claro. Porque el tema de la indumentaria es como que hay cosas muy económicas y, bueno, con las importaciones y las ferias de Buenos Aires no podés competir mucho. Pero en esto, bueno, a mí, yo digo esto, me fue bien, digamos. Exacto. Así que, bueno, esa es un poco la idea, ir viendo que es lo que, donde vos no tenés cómo competir, que nadie te puede competir en lo que haces vos. Exacto. Nadie o muy pocos. O sea, si vas a hacer lo que hace todo el mundo, ya ahí es como que perdés un poco de la ganancia. Exacto. Para aquellos que te quieran encontrar en Facebook, ¿cómo hacen, cómo te tienen que buscar? El perfil es Mora Amor Bolsos. Muy bien. Bien. Así que, bueno, por ahí los encuentro. Bueno, Diana, muchísimas gracias. No, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Es comerciante y Toto le compra a su hermano Lo que ellos no saben es que esta simple acción les va a dar la gran chance de ganar El mismo premio, un auto cero kilómetro ¡Llegó la gran chance! Participá en comercios adheridos ¡Prepárate para festejar por dos! ¡Suscríbete! El programa que estamos culminando en el día de hoy Y si querés volver a repetir todos nuestros programas Los podés ver también a través de internet En nuestra página, en nuestro sitio, mejor dicho, de YouTube Nuestro canal que es puntovisite Mi nombre es Esteban Lanzetti Muchas gracias por permitirnos ser tu compañía una vez más aquí A través de este programa que está a punto ya de cumplir su primer año de vida Muchas gracias a la gente del canal local de Río Tercero Y a la gente de Sevisión para todo el Valle de Cana Espero que lo pasen lindos, buena semana y hasta la próxima